¿Sabés cuál es la parte más traumática de una infidelidad? La mayoría de las personas que sufrieron de una infidelidad me cuentan que cuando sospecharon de algo, buscaron hablar con su pareja infiel y mirándole directamente a los ojos, ésta les mintió, mintió durante semanas, meses, a veces años. Y esto es la parte más traumática de haber sufrido una infidelidad. Quien es traicionado pierde la capacidad de confiar en cualquier cosa que salga de la boca de su pareja o de cualquier otra persona que le pida nuevamente confiar. Y este daño, si no se repara, es para siempre. Y es lógico, pensemos un momento. La persona en quien más confías en el mundo te miente en la cara sistemáticamente. Esto destruye la capacidad que tenemos de confiar y sobre todas las cosas de saber identificar lo que es verdad de lo que no. Se vive bajo un peligro constante y ese es un lugar terrible para estar, para habitar todos los días. Todo puede volverse una amenaza. Se genera un estado de hipervigilancia en el día a día de la persona que es insoportable. Vivir escaneando alrededor, buscando mentiras, pistas, signos, cosas que pueden hacer peligrar la relación y la felicidad. Se pierde la habilidad de estar relajado, tranquilo y los niveles de estrés se mantienen por las nubes. Quitar a alguien la capacidad de confiar, de anticiparse, de anticiparse por sobre todas las cosas al dolor, es la forma de tortura más profunda. No creemos más que podemos ser apoyados, acompañados, etc. de ninguna forma en nuestra vida. Perdemos la capacidad de pedir ayuda y en los peores casos no queremos ni hablar con familiares, amigos y ni pensar en comenzar terapia. Ser traicionado significa aprender que solo podemos confiar en nosotros mismos y nunca más darle la capacidad a otro ser humano de hacernos daño. Esto es la parte clave de una infidelidad que requiere sanación. No podemos hacer de cuenta que no sucedió nada y ya está, a otra cosa. Y lo que explico siempre a las parejas desde la primera sesión, si quien traicionó no puede ofrecer cortar el vínculo con él o la amante, honestidad y transparencia completa, absoluta, y hacerse responsable de una manera profunda y prospectiva de lo que hizo, la reparación en la relación no va a ser posible. Gracias.